Música Muy buenas tardes desde el pabellón del Toscar Baloncesto Silla de Ruedas en esta tarde de sábado Vemos con el trofeo como campeones de la comunidad valenciana A David Saez Y también como el UNES Barcelona El equipo que va a jugar esta tarde aquí contra el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche Es la primera vez que nos visita la gran entrega de Nuestra Dama Ahí tenemos a los dos jugadores Uno del equipo helicitano, el otro del UNES Barcelona El Unión Esportiva de Barcelona Que de momento pues es la primera vez que nos visita Esperemos que vayan cambiando Este año ha cambiado, es el primer partido que juega el equipo en casa Jugó la semana pasada en Valencia contra el Petraer Consiguió una importante victoria holgada 29-49 Y fue la primera victoria Es la tercera jornada, la primera no la jugó el equipo helicitano Porque el partido se ha aplazado para jugarlo en el mes de enero Y es que hay que hacer malabarismos para que los presupuestos Se vayan ajustando para hacer un viaje y realizar en ese partido En esa semana dos partidos Para que el presupuesto baje un poco Y se pueda llevar esta temporada que es muy costosa Porque además es más larga que la de la temporada pasada Lo iremos contando Iremos retransmitiendo los partidos aquí en casa Para que ustedes vean al equipo helicitano Que presenta novedades importantes Son viejos rockeros que vuelven al equipo Que están en forma Ahí tenemos o tendremos entre un momento en el 73 a Miguel Por parte del equipo helicitano Y con el número 11 vuelve también Mateo Director de orquesta, director del juego del equipo helicitano Que además me han comentado que ha llegado en muy buena forma Hoy es el segundo partido del equipo helicitano En este grupo segundo Segunda división, baloncesto, silla de ruedas Trofeo Fundación 11 Se cumple el tiempo Ahora mismo saldrán Y seguro que vamos a ver un gran partido Porque ya se han visto las caras en algún momento Primero en el playoff Allí ganó el Barcelona Jugábamos en su cancha Pero estuvimos muy cerquita todo el partido A última hora Ellos demostraron un poquito más de eficacia de cara a la canasta Y se llevaron el partido Pero no les gusta jugar contra nosotros Nos ha comentado la entrenadora Sonia Magaña Que no somos el mejor equipo para ellos Que llevan toda la semana en redes sociales Hablando de que es un partido que ellos saben que es complicado Veremos después Porque es un gran equipo El lunes Barcelona Casi con toda seguridad Va a ser el ganador El vencedor de este grupo Pero vamos a ver cómo está el equipo helicitano Hay confianza Se ganó el primer partido Hay hombres nuevos Hay más banquillo Es mucho más profundo el banquillo Y eso va a hacer que todos estén un poquito más frescos Luego El acierto a la canasta es importante Y también Que puedas defender A hombres de mucha envergadura Como vamos a ver En el equipo del UNES Barcelona El Unión Esportiva Barcelona A punto de comenzar El partido entre el club baloncesto Sillo de ruedas Elche Y el UNES Barcelona Vemos ya por parte del UNES Barcelona Con el número 5 a Enric Con el número 30 está Alex Que además es también el entrenador del equipo Con el número 3 Javi Número 12 Biel Y el número 14 Jordi Por parte del equipo helicitano Con el 73 Miguel El número 66 para David Torres Luis con el 16 El 17 para Josu Y con el número 12 Pablo Vamos a ver cómo comienza el partido A la izquierda el UNES Barcelona A la derecha El club baloncesto Silla de ruedas Elche Comienza el partido Balón para el Barcelona A defender toca Vemos ya los movimientos Cuidado que se va solo Llega canasta Tira Adentro Mucha facilidad para llegar Y adotar los dos primeros puntos Alex Dos puntos para el equipo Luis Con tranquilidad Está buscando alguien para pasar Llega Miguel Recoge la bola Da la vuelta Para Pablo Niño Tiene tiro Va adentro Empate el partido Buen tiro Buen tiro De Pablo Y los dos primeros puntos Empate en el marcador Valero El árbitro que vemos ahora en pantalla Juega el Barcelona Jordi La deja para Alex Miguel está adelante Da la vuelta Juega con Enric Tira canasta Balón para el equipo licitano Se marchaba Pablo Niño Han preferido jugar tranquilamente Llega Luis Con Pablo Pablo para Miguel Que no la esperaba Y se marcha Contragolpe del equipo Catalán El número 12 Es Biel Tira canasta 4-2 en el marcador No hay que fallar Ellos Las van a aprovechar Todas Tienen mucha calidad Hay que hacer un muy buen partido Balón para Miguel Miguel Mucha velocidad Llega Tira canasta Dentro Dos puntitos Para Miguel Es una alegría Volver a verle Sobre la cancha Defendiendo los colores Del club baloncesto Silla de ruedas Elche Alex Se marcha El bloqueo es bueno Tira canasta Dentro Alex Empate A 4-1 6-4 Gana el Barcelona David Torres Con Miguel Miguel para Luis Se va a marchar Puede llegar No llega al final Hay que ir con más tranquilidad Enric Le sale Pablo Sigue jugando Enric Tiene tiro Tira canasta Adentro Enric Número 5 Dos primeros puntos Para él 8-4 Hay que ir con más tranquilidad Balón para Luis Pablo Retiene Tiene la pelota Que poco a poco Vayan llegando Balón para Luis Luis Tira canasta Adentro Muy complicada Era Pero consigue Sus dos primeros puntos 6-8 En el marcador Gana el lunes Barcelona Alex Finta y se marcha Personal de Pablo Niño Primera 7-21 Llevamos 3 minutos 40 segundos 6-8 En el marcador Enric Con Alex Alex juega para El dorsal Número 12 Que tira la canasta Que es Biel Dos nuevos puntos De momento Han fallado un tiro De los 6 que han hecho Pablo Pablo con Miguel Buena presión Del UNES Barcelona Hay que romperla Pues con eso Con velocidad Como Miguel Salir Por lo menos Ya a partir de Jugar con un poquito Más de tranquilidad Luis Tira canasta No entra Alex Balón para Enric Enric Se marcha Llega a zona de tiro Da la vuelta Juega hacia atrás Con Alex Alex para El dorsal Número 3 Javi Que consigue Sus dos primeros puntos Y hay que Intentar defender Un poquito más Potente Balón para Miguel Se va Llega hasta adentro Tira canasta No consigue Meter la bola Alex con la bola Cruza el centro del campo Balón para Jordi Jordi Al final Detienen Para que Javi Se levante Pide ayuda Ofrece su silla Luis Y balón para el lunes Barcelona Enric Juega con Alex Alex es el entrenador Del equipo Cuidado por detrás Que llega solo Que se mete dentro Y que consigue Dos nuevos puntos Hay que estar más atentos No hay que picar Miguel Para Pablo Hay que salir Miguel Recoge la bola Hay que dar la vuelta Ellos hacen muy buena presión Evitan que el equipo salga jugando Y después El tiempo Se acorta mucho Pablo Le quitan la bola Puede salir Pero cumple el tiempo No hay más tiempo Para atacar Recupera la bola El lunes Barcelona 4 minutos 40 segundos 6-14 En el marcador Ahí lo tenemos Tiempo muerto Que pide Sonia Magaña Porque Hay varios problemas Primero Que a la hora De defender Ellos están muy sueltos Se mueven muy bien Hacen buenos bloqueos Nos ofrecen Varias alternativas Nos vamos con uno de ellos Y por detrás va a entrar otro Que es el que llega solo A canasta Y después Esa presión alta Que ellos hacen Cuando sacamos la bola Nos ahogan En defensa Tenemos todo el equipo Metido en nuestro campo Y excepto Miguel Que ha entendido bien Que hay que salir Corriendo al campo Contrario Recibir la bola Por lo menos Para que No nos piten tiempo A la hora de sacar La bola De nuestra defensa Pues Es lo único Que no estamos consiguiendo Que ellos no se aprietan mucho Lo hacen bien Y hay que ver un poco Cómo podemos romper Esa presión Luego ya en ataque Nos queda poquito tiempo Con lo que Ellos también defienden Y nos es complicado Tan solo hemos conseguido 6 puntos Ellos 14 Poco a poco Vamos a ver Cómo se va desarrollando El partido Y a ver si Sonia Consigue Hacerles Cambiar un poquito Ha habido un cambio Se ha sentado David Y ha entrado César Con el número 5 Metiéndole un poquito Más de velocidad Para poder sacar El balón Y tener más opciones Jordi Tiene la canasta Juega solo Pues si no estamos despiertos Pues es lo que va a pasar Javi Dos puntos Esperando A que pasara algo Que no pasó Luis Ese es César Cruza Da la vuelta Se marcha Juega Con nadie Se nos va la bola Bueno Hemos salido Más tranquilidad A presionar 5 minutos 5 segundos Llevamos de partido 6'16 En el marcador Muy fácil Está siendo para el lunes Barcelona Xavi Juega con Enric Que tira canasta Y se le sale Segundo fallo Que han tenido en el partido De los 12 tiros Que han hecho Solamente dos fallos Los demás han ido dentro Miguel Miguel lo tiene tiro Le sale Enric Tapa Balón para César César Juega con Luis Muy lejos Tira canasta Perdemos la bola No tenemos juego Ellos están defendiendo Muy bien Alex Se marcha Alex Cruce al centro En el campo Bien defendido Por César Enric Tiene tiro Prefiere dar la vuelta Juega con Alex Quieren cumplir Todo el tiempo Ese es David Se nos cae César Intenta levantarse Ahí está Balón para el lunes Barcelona Han parado Cuando hay una caída El árbitro Detiene el partido Atentos Enric Tira canasta No entra Pero no conseguimos El rechace Balón para David Torres Ahí está César Va a intentar meterse Tiene tiro Da la vuelta Bien defendido Todos muy bien bloqueados Que bien juega este equipo Del Barcelona No vuelve a moverse Tira canasta No entra Recuperan la bola Que bien juega El lunes Barcelona Unos fundamentos técnicos Extraordinarios Se mueve muy bien Se va metiendo Personal Segunda De Pablo Niño Que está siendo La única Única manera Que tienen De detener Y de evitar Que lleguen Solos debajo De la canasta En algunas ocasiones Segunda Personal Y cambio En el lunes Barcelona Se retira Quien se retira Por línea de fondo Jordi Y ha entrado El número 12 Biel Y el hecho En el equipo Ilicitano Se ha retirado Pablo Y ha entrado David Xavi Con Alex Alex con Biel Abriendo Tienen tiro Tira canasta No entra Balón para Luis Ahora hay que irse Venga Vamos a ver Si conseguimos Una buena jugada De ataque Nos hace falta Se nos va la bola Lucha El balón es Para el equipo Ilicitano Segunda oportunidad Miguel saca de banda Con César Tira canasta De tres No entra Alex con la bola 6'16 Llevamos Los guarismos Parados Desde hace Más de dos minutos Balón para César Que juega con Luis Nos cuesta salir Ellos ahora Están en defensa Y o bien tiro externo O no tenemos manera De entrar Luis se mete dentro César Balón para Luis Le mete en personal Indica a Enric Que ha habido Que ha habido toque En la mano Primera personal Del número 5 De Enric Que decía que había tocado bola Serán dos tiros libres Para Luis Sonia Magaña La entrenadora Del equipo Ilicitano Aprovecha para Dar consejos En cualquier momento Que hay Luis Primer tiro libre No entra Venga Vamos a por otro Segundo tiro libre Esta tampoco Sale de banda Balón para El Unión Esportiva Barcelona Quedan 2.30 Para que termine El primer cuarto 6-16 en el marcador Alex Miguel delante Personal de César Puede ser Por el 5 César Primera falta personal Saca de fondo Xavi Que juega con Alex Alex Con Jordi Ese es para Xavi Personal Y dos puntos Para Xavi Personal de David Torres Primera falta De David Torres No están yendo bien Las cosas De momento Para el equipo Ilicitano No cogen el punto Atacando No llegamos Defendiendo Tampoco llegamos Es decir Que el equipo Del Barcelona Está siendo Muy superior En este primer cuarto Xavi Dentro Se convierte El máximo anotador De su equipo Y del partido Con 7 puntos David Torres Ese balón Es para el Barcelona Puede ser Bien Con Alex Bota mano izquierda Cinta con la derecha En la rueda Se da la vuelta Tiene tiro Tira a canasta Dentro Qué fácil lo hacen Y qué acierto Que tienen de cara a canasta 6-21 Se han marchado totalmente Se han roto El partido No conseguimos salvar La presión en defensa Balón para David A ver si podemos hacer Alguna jugada Ellos son más rápidos Estamos totalmente Bloqueados Al final Personal Por empujar Sacamos De banda Sacamos 14 Tira a canasta Sigue sin entrar No tenemos opciones Enric César Entra Personal Y dos puntos Nos están Destrozando Para Enric Dos puntos Más la personal Que es la segunda De César No estamos en el partido No nos dejan estar En el partido No es una cuestión Que el equipo ilicitano No lo intente Tiene En cancha Lo que ahora mismo Puede ser lo conveniente Pero no están viendo La manera Bajo ningún concepto Es un equipo Que va a barrer Totalmente En la categoría Y eso se está notando Enric Tiro adicional No entra Y parece extraño Que no entren los tiros Que lanzan a canasta Balón Que no cogemos Y además A la hora de salir No vamos bien Pues se nos complican Más las cosas Ortega Va a entrar ¿Quién se retira? César César Que lleva dos personales Entra David Ortega Con el número 8 Se retira César Con el número 5 No ha podido Hacer nada Cuando ha entrado En la cancha Queda un minuto 13 segundos Para que termine El primer 4 Cuarto 6'23 Pierde Cuidado esa mano Personal Y bueno Por lo menos no ha entrado Personal de Miguel Primera personal De Miguel Dos tiros libres Para Enric Dentro el primero Segundo tiro Para Enric No entra Recuperan la bola Tira la canasta Y dos puntos más Ese es Xavi Nos están haciendo Un descosido No recuerdo Un partido Que en un primer cuarto O al equipo ilicitano Le han metido 26 puntos No lo recuerdo Balón para Ortega Ortega Que alguien mire Ese es Luis Tapón De Enric De Enric Recupera la bola Quedan 39 segundos Lleva la bola El dorsal número 10 Carlos Que ha entrado en este momento Xavi Se pasa Ellos pierden la bola Balón para nosotros Tenemos 28 segundos Venga A ver si podemos meter una No comenzamos mal Conseguimos esos 6 puntos Pero llevamos más de 5 minutos Sin anotar David Torres Cruza el centro del campo Balón para Miguel Miguel Bota Espera los movimientos De su equipo Tiene tiro A canasta Muy bien Miguel Dos puntitos 10 segundos A defender Hay que mirar Venga Por lo menos Que no hagan más Enric Balón para Carlos Que tira a canasta Se sale literalmente Y se acaba El primer cuarto Termina Con un Barcelona El UNES El Unión Esportiva De Barcelona Muy superior Al equipo ilicitano En este cuarto Al club baloncesto En silla de ruedas Elche El resultado Al terminar El primer cuarto 8-26 Lo dice Todo Vamos a por el segundo cuarto Adalberto Acaba de entrar Con el 9 Se ha producido cambios Pues prácticamente En toda la plantilla Y está claro Que ahora es la unidad B del equipo Barcelona Adalberto Vamos a ver Si podemos Acercarnos un poquito En el marcador Tiene a canasta Recuperamos Bola Si David David Con Ortega Aguanta Ortega Te nos cae Y al final Perdemos la bola Ahora en el equipo Ahora en el equipo ilicitano Está David Ortega Que es el que está en el suelo Que intentan levantarle Ya está Casi arriba Ayudado por Ayudado por David Torres Y después también Le acompaña David Saez Con el número 9 Tiene la bola Tiene la bola Xavi Tira canasta Se da la vuelta Son rápidos Son muy rápidos Y se nota Bueno pues en el quinteto Del equipo ilicitano Luis Miguel David Torres Ortega Y David Saez A jugar A mover bola Sabemos hacerlo Pero si tiramos todo Tiros desde tan lejos Es muy complicado Nos falta algo De meternos dentro De coger Alguna jugadita interesante Xavi Que se quiere ir Se marcha al final Personal De David Saez Primera personal De David Saez Hay cambios Se retira Miguel Dorsal 73 Y entra Pablo Nos hace falta Alguien que Controle un poquito El balón Que haga jugar Al resto De los compañeros Adalberto Juega con Carlos Número 10 Entra Xavi Que entra solo Tira canasta Y la mete Se incorpora Muy bien Ya lleva 13 puntos Xavi es el máximo Anotador del partido 8-30 Pablo Venga Un poquito más De juego A ver Quien mira Balón para Ortega Nuevamente El balón Lo recuperamos No Lo perdemos Estamos Muy fríos Cuidado Ortega Que le llega la bola Pero llega Totalmente Solo de Alberto Juega hacia atrás Juega con El dosar Número 10 Charly Que consigue Sus dos primeros puntos Seguimos sin estar En el partido David Torres David Torres Espera que Se incorporen Compañeros Balón hacia atrás Para Pablo Da la vuelta Queda en seis segundos Tiempo No entra Y perdemos Bola Balón para Adalberto Se la lleva Juega con Xavi Xavi se marcha Se va Solo Llega debajo la canasta Tira canasta Y la mete 8-34 Ya no es que Ellos Consigan Es que nosotros No estamos llegando Absolutamente nada Nos dedicamos A bloquear Y no tenemos gente Para tirar a canasta David Torres Cinco segundos Un balón A ningún lado Termina el tiempo No ha tocado Perdemos la bola No estamos En el partido Más cambios Se retira David Saez Entra Mateo Un poquito más De control A ver Qué podemos hacer 8-34 Adalberto Sube la bola Cruza Al centro Del campo Juega con Dani Dani tiene tiro Tira canasta Y qué hacemos No cogemos la bola Se la damos a ellos Charlie Y la mete Mamma mía Cuatro puntitos Para Charlie Dorsal número 10 Mateo Se marcha Luis Del bloqueo Que tenía Mateo Juega con Luis Balón para Ortega Ese balón es para Pablo Niño Se da la vuelta Adentro Pablo Cuatro puntitos Para Pablo El equipo ilicitano Es fácil Contar los puntos Cuatro Pablo Cuatro Miguel Y dos Luis 10-36 Adalberto Si es que hasta la unidad B Del Barcelona Podría Luchar contra ellos mismos Recuperamos bola Vamos a ver No perdemos Adalberto Juega con Xavi Se le marcha la bola Recuperamos Quedan 5-38 Del segundo cuarto Resultado 10-36 26 arriba Gana el UNES Barcelona Da la vuelta Juega con Luis Luis tiene tiro Dentro Luis A ver si nos animamos Un poquito Venga Adalberto Un nuevo ataque Para el equipo catalán Vamos a defenderlos Charly Tira canasta Dentro Charly Dos puntitos Lo tienen fácil Tienen envergadura Tienen buen tiro Todos Tienen buen tiro Pablo Vuelven a atacar Hay que marcharse Hemos roto Su Defensa Su presión Se marcha Ahora hay que incorporarse Balón para Luis Y Luis Dentro Muy bien jugada Es la primera jugada Del partido Que le sale Como saben hacer Luis 6 puntos Lleva 14-38 Adalberto No tiene nadie No tiene nadie En la bombilla Tira canasta No entra Recuperamos bola Balón para Pablo Se mete solo Debajo canasta Dentro La bola Con un poquito De efecto Para que no Falle y se vaya Fuera Y se vaya Directamente Dentro del aro 16-38 Quedan 4 minutos Para que termine El segundo cuarto Teo Juega con Alberto Ellos juegan con tranquilidad Van jugando Ahora es Xavi Que tira canasta Y la mete Perfecta Son 19 puntitos Los que lleva ya El solo más Que el equipo ilicitano Hay tiempo muerto Que solicita El banquillo Del Unes Club de fútbol Barcelona Es Alex Carrillo El Dorsal Número 30 El entrenador El segundo Es Oriol Claret El que está ahora Atendiendo Y ahí vemos A Sonia Magaña También con los jugadores Intentando Ya no solo animarles Sino Darles un poco de luz Que por lo menos Con esta segunda unidad Podemos tener un poquito más En el momento que metan A los 3-4 buenos Es muy complicado Hacerles frente De momento 3-47 Para que termine El Segundo cuarto 16-40 El árbitro Valero Le entrega el balón A Pablo Niño Juega con Mateo Ahora el quinteto Mateo Pablo César Con Yosu Y dos puntitos Para Luis Que es el quinto Que me faltaba Ocho puntos Máximo anotador Del equipo licitano Luis 18-40 Adalberto Están atentos Atacando Atacando en defensa Bien Presionando Buena defensa Juega el balón Para Charlie Balón para el equipo Catalán Les quedan Ocho segundos Bien defendido En esta ocasión Alguien tiene que venir Aquí Es Adalberto Que juega Con El doble cero Con David Campos El tiro De Dani Consigue Sus dos primeros puntos Balón para Mateo Luis Cruzamos Vámonos ahora Entra Llega solo Se nos va la bola La perdemos Adalberto A defender Esa mano Cuidado Ha entrado Ha habido una jugada Que le han hecho una falta A César Que no le ha gustado Ya llegó Y ha encendido A la defensa Ha cometido falta personal Es la tercera De César Y será Balón Banda Para el Unes Barcelona Le está hablando Precisamente De esa jugada Que antes Se ha quejado César El árbitro Alberto Forero Para Adalberto Juega con David David para otra vez Dani Que se pasa muchísimo Pero le llega el balón No lo mete Recuperamos bola Balón para Luis Luis con Mateo Se la deja Se la deja para Josu Tenemos ya efectivos En ataque Pablo Se da la vuelta Y no lo ve claro Juega con César César Que intenta meterse Al final Y tira la canasta Como cualquier cosa Cuando podía haber jugado También con uno De los compañeros Adalberto Si no aprovechamos Esas jugadas Donde tenemos algo De más claridad En defensa O más espacios Buena bola Buen balón Otra vez Con cuidado Tira canasta No entra Balón para Luis Bien defendido Por parte de Luis Ahí está Mateo La recoge Personal del 10 Pero está un poco Encendido César Personal de Charlie Que es la primera Y ellos es que llevan Dos faltas Cambio César Que tiene que enfriarse Un poquito Entra Miguel Palón para Mateo Juega con Miguel Fenol Para Pablo Pablo con Yosu Yosu Ese balón al final Tres segundos Personal No, personal Del dorsal Número 11 La primera 1'24 Para terminar El segundo cuarto 18'42 Gana El Unes Barcelona 14 segundos Para intentar Llegar a la Personal Nuevamente Dos tiros libres De doble cero De David Su primera falta Personal Serán tiros libres Para Luis Antes falló Los dos Lleva 8 puntos Es el máximo Anotador del partido El primero No entra Segundo tiro para Luis Nada, se pasa ahora Tampoco entra De cuatro ninguno No es normal tampoco Luis Adalberto Contra la bola Va con tranquilidad Ganchito Para Campos No entra la bola Recuperado Alberto Que parece que no se mueve Pero está en todas partes Juega muy bien Tiene tiro Se la va a jugar No Tranquilamente Se coloca Tres segundos Demasiada pasividad Tres segundos Al bloquearle Se han quedado sus compañeros En zona de tiro libre 52 segundos Miguel Cruzamos centro del campo Mateo Mateo Balón para Pablo Muy bien No entra Qué pena Le toca Serán dos tiros libres Por golpear Del dorsal Número 11 Pablo Primer tiro libre Quedan 41 segundos No entra Porque no ha querido Dice ¿Será posible? Sí Segundo tiro libre Que llevamos Cinco tiros libres Fallados Consecutivos Este Ahí está Venga Segundo tiro Perfecto Eso es lo normal 19-42 41 segundos Para terminar El segundo cuarto Para llegar al descanso Del partido Adalberto Charly se le va A la izquierda Detrás Tiene a Dani Y a David Que se cruza con él Para dejarle espacio Juegan con él Tira canasta No entra Y recupera Luis Con Josu Con Pablo A ver si nos vamos Este balón Cuidado Balón Me parece que aquí se ha equivocado el árbitro Yo creo que se ha equivocado Y además asiente El dorsal 14 Jordi Pero bueno Esos son criterios del árbitro Adalberto Quedan 10 segundos Se intenta meter Está Jordi Ahora sí que tiene tranquilidad para tirar Tira canasta No entra Nos quedan 2 segundos No hay tiempo Se acabó El descanso Está aquí Terminamos el segundo cuarto Con el resultado Con el resultado de 19-42 Un poquito más igualado Y es que Es la unidad B Del equipo catalán Del Barcelona El que está jugando Y el resultado En esta segunda parte Pues ha sido Un poquito más parejo De todas formas Resultado Al descanso 19-42 Gana Con solvencia El UNES Barcelona Al club baloncesto Silla de ruedas Elche Estamos en el descanso del partido De momento Las sensaciones Son casi las esperadas Porque el UNES Barcelona Es el gallito del grupo Se sabe el potencial que tiene Lo estamos viendo Hay mucha calidad Mucha diferencia Pero yo creo que nos han pillado De sorpresa No estamos Haciendo lo que sabemos hacer Quizás el pressing Que están haciendo Es importante Muy importante Que quizás No estén acostumbrados A salir de un pressing De esa categoría Y además también La calidad que ellos tienen El equipo titular Podríamos decir La primera parte Es que los ves Que tiran con una seguridad Con una tranquilidad Es que no tocan ni el aro Exactamente Es decir Que yo te estoy haciendo señas Digo Entra Sin tocar nada Sin tocar el aro Y sin nada Pero bueno Es el segundo partido Que jugamos Se ganó la semana pasada En Castellón Son equipos más flojitos Pero claro Tenemos que jugar la liga Y tenemos otros equipos Gerona Está Viles Está Leganés también Que no sabemos la potencia Que tendrás este año El Castellón y el Valencia Y el Palma de Mallorca Que también estamos ahí Este año la liga es más larga Y veremos cómo queda la cosa Hemos al principio Hemos visto La entrega O el ofrecimiento Del premio Que se consiguió El trofeo Por ser campeones De la Comunidad Valenciana Elche siempre ha sido Equipo pionero En el baloncesto En Silla de Ruedas Aquí en la Comunidad Valenciana Y el premio es ese Quedar campeón De la Comunidad Valenciana Además Exactamente Es decir que el club Nació en el 72 Cambió de nombre Primero al Palmeral Luego Elche Y ahora el club Baloncesto Silla de Ruedas Pero claro El club es el mismo Simplemente se ha cambiado La fisonomía de él Pero claro Tenemos que seguir luchando Tenemos que promocionar Mucho la cantera La cantera es primordial La Fundación 11 Nos ha regalado Tres sillas de ruedas Para la cantera Y la Federación Valenciana De Sports Adaptats Nos ha regalado Otra silla Tenemos también En perspectiva Para Navidades Quizás tener otra silla También No decimos todavía De quién Pero Es importante Que la escuela Empiece a funcionar Que la gente Se entere De que puede hacer Perfectamente Deporte Que no decimos Que se tengan que quedar Sino simplemente Que tengan que hacer deporte Y cualquier persona Que quiera Hacer un poco de deporte Que venga Que vale para hacer De palanca esto Que se quede Que quiera hacer Simplemente deporte Que venga Que aquí estamos ¿Cuándo pueden venir? Todos los martes Y jueves Por la tarde A partir de las 7 Pueden venir Tenemos 10 ruedas Esto es gratuito Mixto Chicos Chicas A partir de los 12 años Hasta indefinido Porque tienes Por ejemplo A Lloret Que está jugando Que tiene 53 años Es decir Que no decimos Tienen que tener 14, 15, 16 O 21 Sino Que cualquier persona Que quiera Puede venir ¿Qué se espera De esta temporada? Han cambiado las cosas Son más partidos Hay algunos equipos Que no conocemos Pero que se puede hacer Este año Es algo imprevisible Lo importante Es también Que tenemos que pedir Ayuda económica Porque al ser La liga tan larga La ayuda económica Es necesaria Que las empresas O los particulares Se mentalicen Un poquito De que este deporte Es un autobús Adaptado Unas canchas Adaptadas Unas sillas de ruedas Que valen 3.500 euros Que cada deportista Necesita una silla Y que entonces Necesitamos ayuda De todas Con la ventaja Que si nos dan Una ayuda Por medio De la fundación Del deporte licitano Se pueden descontar Un 35% De impuestos Y eso es importante Que lo sepan Para que puedan ayudarnos Nosotros no pedimos Mucho Pedimos por ejemplo Una empresa Que nos dé 1.500 euros O 2.000 euros Y prácticamente Si no dan 2.500 Se descuentan Casi 700 Y entonces No dan simplemente 1.000 Bueno Pues a ver Si es posible Que las empresas Se animen Y que nos ayuden Un poco Porque además El club Baloncesto O el club Baloncesto Silla de ruedas Elche El cambio De nominación Que hemos tenido O que tuvimos A final del año pasado Pues lo que está haciendo Es llevar el nombre De todos aquellos Patrocinadores Que tiene por todas partes A través de las retransmisiones Que hacemos A través de los logos A través de todo Y además el agradecimiento Y el beneficio económico Que es importante Vamos a ver Que hacemos la segunda parte Perfecto Vamos a verlo Porque es importante Que yo sé Un poquito La entrenadora Les haya dicho Cómo seguir del pressing Y a ver que hacemos Venga Vamos a por el segundo tiempo Comienza la segunda parte Del partido Comienza el tercer cuarto En el equipo helicitano Miguel Pablo David Tiene tiro Personal El reloj no funciona Están viendo Porque parece que el reloj Se les ha parado No nos funciona El reloj Están mirando A ver si lo pueden apañar Ahí tenemos Valero Están descontando Algunos segundos ahora No habían puesto en marcha Ya antes habíamos detectado Que el reloj se había quedado parado Cuando faltaban 12 segundos Nueve décimas Para el descanso Y ahí lo tenemos En 9.51 Ahora mismo Han transcurrido Nueve segundos Bueno Por parte del equipo helicitano Tenemos a Pablo Luis Josu Miguel Y David Saez Sacamos de fondo Miguel con Pablo Otra vez han puesto La unidad Ah Dentro Tenemos tiro Balón Muy bien de Miguel Bandejita Para dentro Seis puntos para Miguel 21-42 Tienen la unidad Ah Son los buenos Los que están en el campo Personal de Miguel Bueno Alberto Forero Está pitando los roces O cuando el aire pasa fuerte Por el lado Y se nos cae alguno Yo creo que No es el contacto así Como hemos visto En otros partidos No lo es Alex Defendiendo A ver si podemos Sentirnos más cómodos En el partido Bien tocado Al final El balón es para el equipo helicitano Muy bien Miguel Recuperamos bola Están animando desde el banquillo Miguel con Pablo Pablo Miguel otra vez Otra bandejita Adentro No Anda Vaya por Dios No ha querido el balón entrar Alex Alex Se quiere meter hasta dentro Personal de David Saez Primera falta Segunda Segunda de David Fondo Para que intenten otra nueva jugada Cumplimos un minuto del tercer 4 21-42 Enric Con Xavi Xavi para Alex Se quiere meter Xavi Le dan la bola Tira canasta No entra Recuperamos bola Para Pablo Cuidado por detrás Bien recogida la bola Y bien aguantada Pablo Se quiere ir Se marcha Tiene a David Saez Le hacen pared Hoy lo tiene complicado Para tirar a canasta Ahí tiene El tiro No entra Lástima Le hace falta meter alguna Está en 0 puntos Es muy difícil Que David Saez Se quede sin anotar Pero hoy Están muy rápidos Y no le dejan espacio Enric Juega con Biel Biel para Enric Buenas manos No le dejan Tira Y el balón se va a marchar fuera Acaba el tiempo Luis Le dicen que tranquilo Balón para Yosu Yosu para Miguel Pablo Finta Se marcha Lo hace bien Da la vuelta No puede El balón para Luis Lo deja solo Tiene tiro Tiene tiro Dentro Luis Luis que llega a la decena 10 puntitos para Luis 23-42 Alex Se marcha Alex Tiene tiro Juega con Xavi Y al final en ataque Porque estaban quietos Y ha sido él El que ha chocado Bueno Un poquito de esperanza Lo que me gusta es verlos jugar Como están jugando No era como la Primera parte Que era correr Correr Y nosotros Ir detrás de sombras Todo el partido Ahora estamos viendo Que por lo menos Les hemos quitado Un par de balones Les hemos evitado Que tiren a canasta Hemos hecho que agoten El tiempo de ataque Y además les hemos metido Cuatro puntitos David Tiene tiro Venga David Venga venga Lástima Balón para ellos Balón para Enric Vuelve a darle Tira a canasta Personal Le ha metido la mano Yosu Primera de Yosu Y Dos tiros No Un tiro más Porque son dos puntos Para Biel De momento Veintitrés Cuarenta y cuatro El primer cuarto Ha sido Ocho Veintiséis Más Dieciocho Y en el segundo cuarto El parcial ha sido De once Seis Once dieciséis Perdón Tan solo de cinco Ese valor No está bien sacado Hay que jugar Más fácil Alex Da la vuelta Juega Con Biel Balón para Alex Tiene tiro Tira a canasta Y la mete Me da la sensación Que Alex Puede ser mucho más determinante Tirando a canasta Pero lo que quiere es hacer Jugar a su equipo Ese balón es para David Da la vuelta David Intenta marcharse Balón para Miguel Están bloqueados Nuestros jugadores Y vamos a meternos En un tapón Sin salida Pues menos mal Que no se han tirado El balón fuera Porque lo veíamos Todo tan negro Tres segundos Pero hay que mirar Ahí está Tiramos a canasta No entra Pero sí La que recupera David Y que consigue Sus dos primeros puntos Mérito la jugada Con tres segundos Haber conseguido Anotar los dos puntos 25-47 Ese es Biel Que tira a canasta No la mete Recuperamos bola Sí ¿Quién la coge? ¿Quién la coge? Muy bien Miguel Personal Del dorsal número 13 De Teo Primera falta personal Y bueno Estamos dándole un poquito más De emoción al partido Ellos tienen el primer equipo En el campo No es como la segunda parte Que decíamos Llevan la unidad B Así es más fácil No Estos son los que han pasado Por encima En el primer cuarto David Tiene tiro Tiene tiro Balón para Xavi Xavi que la saca Para Alex Ataca Es que son rápidos Tiene movimiento de silla Que mete solo Dentro Vamos mía Eso es Coast to coast Costa a costa Puerta a puerta Dos puntitos Se meten 19 puntos Xavi Balón para Yosu Bien protegida Miguel Pero estamos otra vez Con la presión Y aquí ya Se nos escapa la idea Quedan 6 segundos No hay manera Que tenemos Personal Por la otra parte El dorsal número 13 Teo Su segunda falta personal Pero Qué manera de presionar Qué bien lo hacen No nos dejan ni acercarse A zona de tiro Va a haber un cambio Se retira David Saez Que hoy Lo tiene complicado Ellos son muy rápidos Se le echan enseguida encima Y tiene poquitos tiros Pablo Pablo no tiene con quién jugar El balón es para Miguel Recuperamos Bola Recuperamos Balón para Miguel Tira canasta Se escapa el balón Recuperamos Se nos va el balón Balón para el equipo Visitante Lástima Pero ahí estamos Venga Por lo menos Un poquito más de emoción 25-49 El parcial Ahora mismo es de 6-7 Mucho más justo Alex Cómo se marcha Qué maravilla de manejo de silla Pero La falla Balón para César Tranquilo César Le gritan desde atrás Lo conocen Personal Del dorsal Número 3 No se ha puesto delante Sino que le ha embestido Y eso ya no es un bloqueo Eso es un empujón Recuperamos Bola Hombre El partido más animado Sí que está Que en el primer cuarto Miramos Al que tiene la bola Balón para Miguel Se la devuelve a Pablo Ahora por lo menos Los tenemos dentro De la zona de defensa Balón para Luis Luis Tiene tiro Se nos pasa Ahora sí Dentro Dos puntitos Para Miguel Que lleva 8 puntos 27-49 Biel Con Alex Le salen Nuevamente balón Ahora es para Enric Tiene tiro Dentro Enric Lo tiene complicado Dentro Pues que hace Se sale fuera Y la mete perfectamente Wow Allí ha pasado algo Personal Del dorsal Número 13 De Teo César En el suelo Es la tercera Falta personal Intenta levantarse A ver si puede Eh Poquet a poquet Vamos arriba Tercera falta personal Del Leo ¿Será banda Para el equipo Ilícita ¿No? No Tiros libres ya Ellos ya tienen Es que en este tercer cuarto Muchas más personales Estamos viendo Tiro libre Para César Venga Respirar Y meter Se inaugura en el marcador Primer punto para César Partido difícil Es complicado el partido de hoy Segundo tiro No entra Bloquea Ana Luis Y Alex Se hace con la bola Enric Llega Se marcha de César Pero Hemos perdido la bola Bien recuperada por Yosu Cuidado No perdemos bola ahora Venga Tranquilicos No Miramos aquí Miramos aquí Aquí estamos Venga Ahí está Luis Con César Cae al suelo Y al final Levantado la silla Si estás Con la bola Y levantas Las ruedas Es personal No Es pasos Se considera como pasos Estamos un poquito acelerados Sí Bien Con Alex Jordi Bloquea Se marcha Alex Queda tiempo Balón para Jordi Que llega solo Intenta irse Juega con Biel Fallan Están fallones Todo lo que eran En el primer cuarto Entra y entra Ahora Están fallando Algunas En algunas ocasiones Miguel Se recrea Se recrea Da tiempo Vamos a ver si alguien se lo ofrece Aquí estamos encajonados Balón para Luis Bien Luis No Sí 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 Luis Dos puntitos Treinta Cincuenta y uno Personal De Luis Es tiempo muerto Es la primera Personal de Luis Y tiempo muerto Que solicita Sonia Magaña De momento El resultado Más igualado Por lo menos el partido Está más animado Es lo que pretendíamos Lo que esperábamos Para este tercer cuarto Que no fuese Un corre calles Como fue O un pasar por encima De nosotros El Unión Esportiva De Barcelona Sino que Hubiese un poquito De partido Que el partido Está perdido Pero que hubiese Un poquito De juego De vistosidad Que cojan confianza Que sepan Que pueden Coger en algún cuarto Y hacerle sombra A este equipo Que está llamado Para ser el campeón Del grupo Dos diecinueve Para que termine El tercer cuarto Treinta Cincuenta y uno La bola Ya está en juego Es Alex El que la lleva Dos doce Para terminar Biel con la bola Se la da A Alex Alex tiene tiro Da la vuelta Juega con Jordi Ese balón Para Xavi Que ahí tiene Un tiro bueno Y no la meten Ya no es lo mismo Vamos a ver Venga Vamos a acercarnos A romper la barrera De los veinte puntos Balón para Luis Luis tiene tiro No toca nada Ha tirado un poco A ver que pasaba No tenía ni la posición Bien ganada Alex Se marcha Se va solo Que alguien le salga Si nadie le sale Y ese balón se le va El balón que será Para el equipo Alguien que vaya a recibir Ahí está Recibe César Uno veintisiete Y este va a tirar Dentro Triple Sale de César Treinta y tres Cincuenta y uno Un minuto Once segundos Balón para Biel Con Alex Le sale César Bien defendido Balón para Enric Hay que levantar la mano Recuperamos No La cogen ellos dentro Balón Y puntos de Xavi Veintiún puntos para Xavi Ahí está el grito Del entrenador Porque Lo que bien va Es la presión Y es lo que les ha funcionado Muy bien Balón para César César Balón para Miguel Perdón Luis Luis Nueve segundos César Repite el tiro Dentro otra vez Segundo triple consecutivo De César Treinta y cinco Cincuenta y tres No Treinta y seis Cincuenta y tres Así está el equipo Muy bien Intentando jugar Alex Tira canasta No entra Perdemos la bola Y termina El tercer cuarto De una manera espectacular Ahí tenemos el resultado Treinta y seis Cincuenta y tres ¿Quién no lo iba a decir? Después del primer cuarto Ocho veintiséis Ahí tenemos el resultado Ese Treinta y seis Cincuenta y tres Ahora es momento de Relajar El partido es complicado Ganarlo Empatarlo O lo que quieras Son todavía Diecisiete puntos De diferencia Pero no está mal Hemos demostrado Que no era lo que habíamos visto En el primer cuarto Sonia Magaña Dando las instrucciones Al equipo Para que no baje los ánimos Vamos a por el Último cuarto Álex con la bola César A defender Álex Con Jordi Ese es Enric Xavi Tiracana Está dentro Han salido Calentitos Del descanso Porque Álex El entrenador El dorsal Número treinta Les ha metido Un rapapolvo Importante Miguel Balón para El equipo Ilicitano El quinteto En el equipo Ilicitano Miguel Con Ortega Luis César Y David Torres Balón para César Más presión Estamos viendo Mucha más presión Javi Ortega Se nos va la bola La recupera César Hay que tirar a canasta Había Tocado ya De todas formas Balón de banda Cuando ha sonado La bocina La ha llevado todavía Álex Con el quinteto titular Ahí está Enric Tiene tiro No Toca Y recuperamos La bola Al final Sí Casi se nos va Luis Con César Balón para Miguel Se da la vuelta Tranquilamente Sigue buscando A ver a quién Jugar Balón para César Se quiere marchar Y tira Pero nada También Nuevamente Se nota Mucha más presión Del equipo Visitante Ahora Han visto Que como se relajen El equipo Ilicitano No les va a ganar El partido Pero sí que les puede Acercarse mucho Alex Con Jordi Jordi tiene tiro Ahí está Alex Tiene tiro Alex No llega Balón Recuperamos Ese balón es para César Personal Del número 12 De Biel Primera personal César Que se la juega Otra vez Ahí ya no ¿Le han tocado Balón? No Y ya se ha acabado La racha No Alex Quedan 8 minutos Queda mucho partido Partido del grupo Segunda De la segunda división Baloncesto Silla de ruedas Trofeo Fundación 11 Es Enric Que consigue Dos puntitos Se va a 9 En su cuenta particular Resultado 36-57 Miguel Cruza Se quiere marchar Miguel Tenemos poquito Juego Ahora mismo En cancha Balón para David Torres No hay nadie Que entre La bombilla Para poder tirar A canasta Otra vez Dos segundos Se acaba El tiempo Son tres jugadas Consecutivas En las que no nos han dejado Tirar a canasta Ellos están presionando Mucho más El descanso Les ha venido Muy bien A ellos Y a nosotros Muy mal Porque Además tenemos Poco juego En el campo No tenemos ninguno De los bases Y eso se está notando También Que hay poco juego Biel Con Alex Alex Se quiere marchar Hacia la izquierda Busca el tiro Juega con Enric Y Enric ahí No la mete Recuperamos la bola Muy bien Luis Miguel Ortega Que se quiere ir Por la izquierda Miguel Media vuelta Sigue Miguel Balón para Luis Luis Personal Canasta 14 puntitos Para Luis Y son 36 puntos Lo que lleva 38 38 puntos El equipo ilicitano 38 57 19 de diferencia Luis Una más Lleva 4 sin meter Esta sí Punto número 15 Para Luis 39 39 57 Llegan debajo La canasta Y es Biel Tranquilamente El que consigue Su punto Número 8 Y son ya 59 Para el Barcelona 39 59 No lo tiene claro Juega con Miguel Sigue la presión En la parte alta Vamos a ver De quién es la persona Personal Por empujar Del dorsal Número 14 De Jordi Luis Que está en el suelo Se levanta Y esperamos Quedan 6 minutos De partido Partido Para analizar Mucho Mucho Y espero que les sirva Ver el partido Y analizarlo Para ver qué hacer Cuando hay una presión Tan alta Y qué hacer Cuando la presión Después se traslada También A la defensa Luis Fuega con César Bien para Ortega El balón Que no se va Tira Luis Nada A ninguna parte Ya no he movido Del partido Biel Con Alex Biel Se marcha Llega solo Finta Da la vuelta Fuega con Jordi Jordi llega solo Tira canasta No la mete Y balón para ellos Qué bien se deslizan Qué bien mueven La silla Solamente con el cuerpo Se quitan de encima Al contrario 5'38 Para terminar el partido Xavi Con Biel Apretándole Es Charlie El que entra Bien defendido Por David Recuperamos bola Sí Ese balón Para quién Lo pillamos Miguel Muy bien Miguel Recupera Tiene tiro A canasta No entra Pero bien hecho Ha estado bien La jugada Primero Ese arreón Para poder recuperar la bola Y después El hueco que se ha buscado Alex Ortega Ahí no va a poder con él Balón para Biel Personal de Ortega De Javi Ortega Será banda Para el UNES Barcelona Es Jordi Jordi con Xavi Alex Tiene tiro No entra Recuperamos bola Balón para César Con quien juega Con Ortega Pero Ortega Ahí no es rápido Para moverse Luis Tira a canasta No entra Qué lástima Solo llevamos Tres puntitos Ellos tampoco Llevan mucho Llevan seis Alex Se mete hasta dentro Juega hacia atrás Con Xavi Xavi tira a canasta Y sí que entra Esta sí Son ya 25 puntos Los que lleva El dorsal Número tres Xavi Hay un cambio Será después David Torres Con Miguel David Torres otra vez Que juega con Javi Ortega Bien para Miguel Ganchito que no entra Recuperan la bola Biel Pega Se les va Recuperamos Recuperamos bola Quedan cuatro minutos Para que termine el partido Se va a producir un cambio Y también hay un tiempo muerto Vamos a ver Piden Tranquilidad Y vemos al árbitro Alberto Forero Primero el cambio Que se va a producir Parece No El tiempo muerto Tiempo muerto Vamos a ver Consejos de última hora Para terminar el partido Dignamente De momento El resultado Cuando faltan cuatro minutos Cinco segundos Es de 39-61 Miguel con la bola Va hacia atrás Ese balón es para No hay tiempo Se acabó No estamos pendientes Del tiempo que queda Van lento Están ya Fuera del partido Bueno Vamos a terminarlo Bien Balón para Charlie Le ha dado un golpe Se disculpa El dorsal número 10 Va a haber más cambios Le piden presión Cambio Vamos a ver por dónde vamos Ahí tenemos A Miguel Que saca de línea de fondo Con César Balón para Miguel Balón para David Torres Que tira la canasta Personal de David Torres Que se estrena Que lástima Que no sea más productivo Serán Un tiro más 41-63 Quedan 3 minutos 26 segundos Tiro libre adicional Para David Torres Dentro El tiro libre Vuelve David Torres Y les esperamos En defensa Jordi Entra solo Juega para Biel Se le sale Recuperamos bola Personal De David Por golpear Cuando llevaba La bola Segunda personal Serán tiros libres Otra vez Para David Torres El primero Que no entra Y el segundo Que sí Tercer tiro libre Que no entra Xavi Se marcha Finta Le mete en la mano Juega Con Charlie Que tira canasta No entra Recuperamos bola Muy bien Para Miguel Miguel que se va Hay que irse Un 3 contra 2 Miguel que da la vuelta Miguel Ahí está Luis Tira canasta Ha ido encima Lo han tocado Por detrás Pues serán tiros libres Bien jugado Buena jugada ¿Qué ha pasado? Sí Tiros libres Claro Se llevan todos ya Digo No sé Dónde me he quedado Más cambios En el Barcelona Que llevan un lío De cambios En los últimos dos minutos Terrible Entra Enric Entra también Adalberto El 9 Y tenemos a Luis Con tiros libres Ese que no va Segundo tiro libre Ese sí que entra Punto 16 Para Luis Cambios Se retira Luis Vale Y ahora tenemos ya ahí Enric con la bola Ha entrado El equipo del Ciudad Se ha retirado Luis Y le van a dar Unos minutitos A José Martínez Del dorsal número 22 Del equipo ilicitano Juegan Tira la canasta Adentro Xavi Lleva 27 puntos Miguel Con César Que se mete Por donde hay poca gente Al final se quiere marchar Le tocan la bola Balón para el equipo ilicitano Quedan 13 segundos Y de partido 2'17 Balón para César Ha mirado canasta Pero no se ha atrevido Miguel Vale Más movimientos Dentro de la bombilla Balón para César Tira canasta No entra Por poco Es que no hay nadie Moviéndose por dentro De la zona Se ha retirado Luis Los demás se quedan Un poquito A verlas venir Y si no hay Una línea De tiro buena Pues para qué Enric Le mete la mano David Torres Juega ahora con El dorsal número 13 Con Teo Que tira canasta Y no toca Un minuto 42 Estamos llegando Al final del partido Cuidado con esas bolas Que las perdemos Teo Teo Se quiere ir Teo Se va David Que se pone delante Tiro No entra Recuperamos la bola A ver quién se vale de ahí Venga Vámonos Otra vez Ahora más fácil Otra vez igual La misma jugada Teo Tira canasta No entra Ahora es Enric Este tampoco La siguiente Ahora ya No llega Recuperamos la bola No Para el Barcelona Que tiene otros 14 segundos Entramos en el último minuto De partido Adalberto Pasos De Adalberto Y un cambio Que se va a producir El equipo ilícito No se retira César Entra Mateo Con el 11 Quedan 59 segundos Partido Finiquitado Resultado 43 65 Más 22 Mateo Balón para David Torres Que tira canasta Y se quiere salir ella sola Pues vale Que se salga Enric Adalberto Cruza la línea 44 segundos Puede haber otra jugada más Para el equipo ilícito No Tira Adalberto a canasta No la mete Balón para El equipo visitante Para el Barcelona Adalberto Con David Enric Que tira canasta Se sale Recuperamos Quedan 29 segundos Hay que salir de aquí Venga Ese balón Es para Miguel No La recupera Xavi Son rápidos también Se mueve muy bien Ese es David Adalberto Quedan 10 segundos El balón ya es para ellos Hasta que termine el partido Entra Xavi Y este no falla Xavi No falla Quedan 4 segundos Y así es Tiempo muerto ¿Para qué? Tiempo muerto Que han solicitado Pues para que alguien Entre Y juegue un ratito más No lo sé Quedan 4 segundos Hacemos el Resumen del partido El primer cuarto Ha sido donde se ha vendido Todo el pescado Hay el equipo visitante El Barcelona Con una efectividad Extraordinaria Que si lo mirásemos Yo creo que estaría Por encima del 80% Solo recuerdo Dos fallos En tiros Con esa Y de esa manera Era muy complicado 8-26 Ahí se rompió el partido Un más 18 Después de eso Ha habido El equipo ilicitano Ha aguantado bien El segundo cuarto El tercer cuarto Lo ha ganado Con dos triples Extraordinarios de César Y en este último cuarto Pues ellos Han salido a apretar Un poco más Lo han conseguido Y han cortado La remontada Que estaba haciendo El equipo ilicitano De momento 43-67 Dudo Que se produzca Algún cambio En el marcador Y prácticamente Va a terminar así El partido Pero Vamos a ver Que se produce Se saca de banda Va a haber oportunidad De un tiro rápido Y poco más Mateo Va a sacar en banda Mateo Al final El balón Incluso se marcha lejos Va a ser balón Para ellos El tiempo Va a ser lo mismo Va a ser el mismo tiempo Los cuatro segundos Que había Pero va a ser ahora Tiempo muerto Que solicita el entrenador El segundo entrenador Oriol Claret El que vemos de pie En el equipo Visitante Quiere que pongan En el marcador Los cuatro segundos Dos décimas Que había Porque no ha tocado Nadie la pelota Y debe ser El mismo resultado Quieren una desjugadita Van a ensayar De momento 43-67 Recordemos Por parte del UNES Barcelona Xavi Máximo anotador Del partido Con 29 puntos Y le sigue Después Con 16 puntos Luis Han sido los máximos Anotadores del partido Colocado ya El equipo Ilicitano Y el equipo Visitante Ha ido allí Valero El árbitro El árbitro Recordemos Los árbitros Han sido Valero Y Alberto Forero Van a ensayar O hay una jugada Que van a intentar Llevarla A cabo A ver si pueden Conseguir En estos Tres segundos Y medio Conseguir anotar A defender Vamos a ver Cómo Termina Balón para Este es un tiro De Dani Que tira a canasta Y que no llega Y se acaba el partido Han intentado Un tiro De tres No lo han Conseguido Al final El resultado Desde 43 67 Después del partido Vamos a analizar Un poquito Lo que hay Con David Primero Hemos visto Un partido Donde yo he visto Muchos partidos Ha sido un partido En que el Barça Hace pressing Hace a todos los equipos Son gente muy rápida Muy bien trabajado Y hemos empezado bien Empate a seis creo Pero desde ahí Nos han hecho un parcial De 22 Creo que ha sido 22 o algo así Y hemos bajado un poco Primer, segundo, cuarto Pero en el tercero y cuarto Ha estado bastante igualado Tus condiciones para jugar Y a esta temporada Y a esta temporada ¿Qué esperáis? Yo espero ser primeros Mientras que haya opciones Siempre espero ser primero Si no puedo primero Segundo Si no puedo segundo Tercero Pero siempre lo más Para arriba posible Con Sonia Sonia De lo que le he comentado Muchos partidos En el mismo partido Sí, yo creo que sí El peor partido Dentro de este partido Ha sido nuestro primer cuarto Nuestro primer cuarto Porque al final Cuando un equipo Te mete 26 o 28 puntos En un cuarto Estás condicionado O sea Hemos empezado muy igualados Una canasta De ellos De uno de nosotros Pero claro Cuando llega un momento En que ya no sabemos Salir muy bien Perdemos balones Y en un cuarto Te meten 20 puntos Vas a contrarreloj Todo el partido Entonces Hemos conseguido ¿No? Ponernos a la par O sea A la par me refiero En el resto de cuartos Han sido más o menos igualados Pero claro Cuando ya ese primer cuarto Lo pierdes de 20 y pico puntos Es complicado Claro que tienes que afrontar Un partido Sabiendo que lo has hecho Has perdido Y es complicado Mantener ahí un poquito La intensidad Sin embargo El equipo se ha hecho Y se ha rehecho bastante bien No solamente ya Contra la segunda unidad De ellos Que era el segundo cuarto Sino contra Otra vez El quinteto titular Que era el tercer cuarto Se le ha ganado ese cuarto Sí, sí Por eso digo Yo creo que dentro del partido El único cuarto malo Ha sido el primero real Porque luego Aunque han saqueado Su otro quinteto Y igualmente han sacado Luego los jugadores Del primer quinteto Y sí que hemos mantenido Más o menos La igualdad Entonces Ahí nos ha faltado Nosotros yo creo Un poco de intensidad En el primer cuarto Y creernos un poco Que los anteriores partidos Contra el Barça No habían sido así O sea Habían sido durante Todo el partido Más o menos igual Aunque bajabas un poco Te metían 15 puntos Y luego te metían 15 puntos Cada cuarto Bueno ahí más o menos Controlas Pero si te meten 28 ya ¿Cómo hacemos Para que no se nos vayan Del partido Como se nos van De vez en cuando? Es que eso es complicado Porque al final Cuando te van metiendo Canastas Canasta tras canasta Y tú No consigues acertar O no consigues sacar Un balón Al final Yo soy jugador también Y al final Te desconcentra ¿No? Un poco Pero es muy difícil Mantenerlo Pero al final Yo creo que Otros años Ha sido bastante peor O sea Me refiero que En ese sentido También vamos mejorando Cada año A lo mejor Ahora hay un cuarto ¿No? O 5 minutos de un cuarto O 7 minutos de un cuarto ¿No? Cuando antes eran 15 minutos Entonces poco a poco Vamos mejorando Esa parte Que al final Siempre queda por mejorar Vamos Siempre hay que mejorar cosas Seguro que sí Bueno pues Terminó el partido Ya han visto La diferencia ha sido amplia Pero ha habido cosas interesantes Y sobre todas esas En las que hay que incidir También En las malas Esa presión Que no hemos sabido salvar En muchos momentos Ver cómo podemos hacerlo Hasta luego Gracias Hasta luego Hasta luego